Esperamos que la justicia realmente le devuelva la confianza y la credibilidad al pueblo linqueño porque de eso se trata, hoy el pueblo está esperando, cada ciudadano de Lincoln está esperando que la justicia realmente se ponga los pantalones largos como se lo tiene que poner y que no nos quede el sabor amargo de la impunidad. Así que bueno, lo demás es secreto de sumario, pero sí, sabiendo quién ya es el fiscal, cada medio podrá recurrir y solicitarle al fiscal más información. También quiero resaltar quien me acompaña en la denuncia, en la presentación, son los concejales acá presentes que los voy a nombrar, Patricia Gaineri, Patricio Cardiel, Diego Ramo, Carola Smith, Manuel Solana, María Galtieri, Hugo Pastore y mi secretario de gobierno, Ramón Parera. Estas fueron las personas que realmente también se pusieron los pantalones largos, tuvieron a la altura la circunstancia y acompañaron al Ejecutivo a presentar la denuncia. Lo dije acá, y su entorno, gran parte de su entorno, no solo funcionarios, sino también privados. Siempre lo manifesté que de atrás de un político corrupto hay un ciudadano corrupto. El monto es incalculable porque todos los días encontramos algo y de hecho seguimos haciendo investigaciones año tras año para atrás. Así que va a ser infinita la suma.